La consejera de Cultura y Turismo de la Junta, María Josefa García Cirac, ha acudido a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid. En esta edición, Castilla y León cobra una especial importancia con el programa Numancia 2017. Todo un homenaje al 2150 aniversario de la gesta numantina que la Junta quiere promocionar como uno de los grandes eventos culturales para este año en nuestra comunidad. En este sentido, y con el objetivo claro de potenciar el destino y aumentar el impacto turístico y la rentabilidad económica empresarial, así como la mejora del conocimiento y la promoción de los recursos turísticos orianos, desde la Consejería de Cultura y Turismo, vamos a participar en esta conmemoración cultural, poniendo a su disposición todos los canales y herramientas promocionales, vinculando Numancia 2017 a los diferentes productos turísticos existentes y abriendo nuevas líneas de trabajo. Líneas que desde el patrimonio buscarán intensificar las acciones del propio yacimiento con una intervención de 80.000 euros, destinada a la excavación arqueológica y 17.000 al mantenimiento de la muralla y la casa romana. Las actividades que potenciarán la parte científica y didáctica de Numancia pasarán por la gastronomía que atraiga a un turismo familiar, rutas en coche y en bicicleta por los lugares más turísticos de la zona y el plato fuerte, las exposiciones. Como Soria y Numancia, que inauguraremos el 21 de abril en la Biblioteca Pública de Soria, como Numancia en la Escuela, que organizaremos en el Museo Inumantino a partir del 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, como Numancia en Imágenes, que se abrirá al público el día 9 de junio en el Archivo Histórico Provincial, con motivo del Día Mundial de los Archivos, y con la magnífica exposición denominada Sulten y el descubrimiento de Numancia, nuestro plato fuerte a nivel expositivo, que se exhibirá desde la segunda quincena de julio en el Museo Inumantino. Además, los profesionales del sector turístico podrán disfrutar de un mercado de contratación para conocer in situ la oferta turística de la provincia de Soria, que también llegará hasta los principales emisores de turistas hacia nuestra comunidad, como Alemania, Francia y Portugal, gracias a la Estrategia de Promoción Turística de Castilla y León 2017 que promueve la Junta. Gracias por ver el video.